Música El mar no impide que aún esté pendiente de tu corazón No creo que sea una convicción No caeré también si tú y yo miramos al cielo Vuelvemos tan distantes a buscarle la distancia Somos diferentes a veces Somos quienes llevan por tu piel para hacerte los sueños Cuando te llevan por tu piel para hacerte los sueños ¿Te gusta cofí? Sí, estoy grabando Hola, somos Aria 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 ¡Hola! Hola, somos Aria ¡Qué falso! ¡Hola, somos Aria! Los cuatro ¡Hola, somos Aria! Él es Ángelo Él es Aira Él es Iván Y él es Seiji Vamos a grabar un DVD Vamos a grabar un DVD... En vivo Del Amplá Del Amplá Como Nirvana Como La Ley Como Juan es MTV Amplá Es MTV Amplá Como Nirvana Este jueves 29 de... de... de Mayo Sí El 29 de Mayo vamos a presentarnos en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quilpue Frente a la estación de Metro Una sorpresa, dos o tres Creo que son tres Tres sorpresas Sí, así que no se lo pueden perder Sí, esperemos que vayan Esperemos que vayan y llenen el lugar ¡Saludos! ¡Greeties! ¡Uh! ¡Ya se ayudó! Si no fuera porque aún te quiero Si no fuera porque ayer Todavía yo dormía en tu cielo Si no fuera porque ayer ¡Oh! Escúchame bien, es mi corazón El que está roto por tu traición Mentira, tu vida Es una mentira Mentira, tus besos Mentira, tu amor Escúchame bien, es mi corazón El que está roto por tu traición Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, tus besos Mentira, tu amor Mentira, tu vida Mentira, mentira Mentira, mentira Una cosa es la llora Y otra cosa es muy bien Y otra cosa es muy bien Y otra cosa es muy bien Si no fuera porque aún te quiero Que te quede Ya, te quede